¿Harto de pagar precios abusivos por sus productos de limpieza y aseo? No pague esos precios, ¿está usted loco? Venga al psiquiátrico, donde tenemos todo tipo de productos que ayudan a su limpieza, que ayudan a mantener el hogar felizmente y también salvando bastante dinero para sus otros gastos más necesarios. Entonces tenemos aquí con nosotros a una persona que nos puede explicar el dinero que se ha ahorrado con todos estos productos viniendo al psiquiátrico. Efectivamente, yo viniendo al psiquiátrico voluntariamente, porque pienso que es un sitio idílico, he hecho la compra varias veces aquí y sale como a 150 euros más barata el carrito. ¿Y se siente satisfecho con la compra? Satisfecho nunca te sientes, porque la vida es insatisfacción. Pero... Menos filiosofía, respóndame la pregunta. Eso estoy loco. ¡Hombre! ¡Buenos días! Buenos días. ¿Qué tal andamos? Yo bien. Siéntese usted. ¿A qué venía usted? Quería hablar de mi hijo, de mi mujer, del parto. ¿Del parto? ¿Va a dar a luz? Sí, sí, por eso me lo he traído, porque quería hacerlo rápido, ¿sabes? Mi mujer está cansada de tanto esperar, lleva ya cuatro meses. Rápidamente podemos solucionarlo. Pues eso quería, por eso traía la luz, ¿cree que con esto funcionará? Sí. Eh, resulta que ahora hemos sacado un nuevo fármaco de reciente difusión norteamericana y europea, y a nivel mundial, que viene desde Japón, que es muy barratito, que se llama anfetomina. La anfetomina, señor mío, es un, es un, es un, es un fármaco que puede hacer que su mujer sea mucho más feliz. ¿Pariendo antes? Mucho antes. ¿Cuánto? Quizá cinco meses antes. ¿Cinco meses antes? Sí, y tendrá una bellísima criaturita. ¿Tomando anfetomina? ¡Anfetomina! ¿Me lo puedo anotar? Sí, por supuesto, aguante. Ahora mismo, en cuanto encuentren las gafas. Mire, mire, olvídelo. ¿Cómo me llama? Manuel. ¿Cómo es usted? Ambrosio. ¿Y esto era? ¿Anfetomina? Amfetomina, esto es una conducta, una, una, una conducta irreverente por su parte. Tiene usted que, que disculparse ante todo, por no haberse presentado antes, y esto es el seral. Yo es que las ofertas de nencería y esto me encantan, me encantan. Nencería... Nencería es el, es el, es el, el, el condicionado del verbo lencer. Déjame hablar. No, de lince, de lince y de arriba. Eso es en la etimología. Yo lencería, tú lencerías, eso es lencería. Y que, y yo lencería también, dice... No, la chaqueta. Yo quiero ver lencería. Mira, ahora esto pone, mira, este pone ella, mire, tú, qué cosa... Ay, 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 qué decepción, por favor. Están entrando, oye, no vamos a dar. Ahí te entra la moda, Ra. Vamos a buscar Modorra. Modorra y Sodoma, que te den por el culo. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ay, por favor, por favor! Los del Collins, mal, 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 mal. ¡Covilli, Covilli! A ver qué dice aquí, Collins. ¡Oh! Esa que va a ser sin el gerilla. ¡Ay, qué poco! Que dice palabras y palabrotas. ¡Qué poco! ¿Qué poco qué? La sección de lencería, que no encuentro yo un panty que me quede bien. Panty, vamos a buscar panty. Panty, panty, pam. To Leggings. Bread for you. Pan paty. Panty, panty, pam. Exactamente, exactamente. Bread for you. Esto dice que es el lunch for a Circus este. ¡Mira qué modelo ponen aquí! Lo ponen muy guapo. ¿Qué modelo? Modelo. Modelo, modelo. El de la moda, pues ese. Modelo. Y lo ponen mucho tiempo. Y lo ponen aquí abrazando a... Abrazando. A la de la lencería. Abrazando. Abrazando. Lo que estás haciendo cuando abrazas a alguien, gilipollas. Pero bueno... Que me ha educado el Código. Que me ha educado el Código. Que me ha educado el Código. Yo me lo voy a devolver. Echalo todo. Echalo todo. Echalo todo. Echalo todo.